Hola, soy Amanda y hoy os quiero enseñar mi aportación al nuevo reto de tarjetas de Joy Scrap. Una de las condiciones del reto es utilizar acuarelas, así que yo las voy a usar para crear un fondo en mi tarjeta. ¡Suscríbete al canal! Otra de las condiciones del reto es utilizar algún animalito. Yo en mi caso he elegido este de Lone Fon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que ya me conocéis sabéis que a veces cambio mucho de opinión cuando hago una tarjeta. Así que ahora vais a ver todas las vueltas que he dado hasta llegar al diseño final. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el diseño final, aunque veréis que fuera de cámara he repetido el estampado de los bordes y también he añadido Glossy Accents al corazón y a Lola. Si os animáis a participar en el reto, pasaros por mi blog para ver todos los detalles y también la lista de materiales. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao!